Puede parecer raro, pero Kevin Polter es un chef inglés que decidió ser un experto en pisco, no degustándolo en un vaso, sino que en su cocina. Es solo una de las innovaciones que actualmente presenta nuestro destilado nacional. No me va a creer, pero lo mismo se puede hacer con postres de chocolate y hasta con leche nevada. El pisco definitivamente dejó hace rato de ser solo piscola y pisco sour. Creo que la misma industria, en el fondo, ha comunicado de manera diferente. El pisco lo ha llevado siempre a ser un plano tremendamente masivo, hacia el 2x1, ¿cierto? La piscola Luka tiene una comunicación tremendamente masculina, muy universitaria, muy masiva y muy nocturna también. Ese es el desafío, incluirlo en cartas más novedosas, jugar con su sabor. Una necesidad evidente frente a la batalla contra el ron. Eso es parte de nuestra cultura. Hace 20 años pasó lo mismo con el vino. Nosotros tuvimos que esperar que vinieran extranjeros y nos mostraran lo que era nuestro producto y lo valoraran mejor que nosotros. Hoy día el pisco tiene una calidad inmejorable. La variedad es inmensa, no por nada en enero de este año. Las exportaciones crecieron en un 142% con respecto al mismo mes del 2010. Por eso parece al menos extraño que los chilenos no disfrutemos como se debe del pisco. Mostrarlo cómo se comporta en la cocina, cómo se comporta en combinación con plastos específicos, con habanos, con chocolates, en alta coctelería. No solamente en los sour y no solamente en un combinado, sino que en diferentes cosas. Incluso pescando tragos clásicos como podría ser una piña colada o podría ser un blado de meri. Una tarea a la que ya se han abocado algunos visionarios. Esta guía es la mejor prueba de ello. 40 grados. La única existente en Chile y que pretende que usted vuelva a enamorarse del sabor que viene de los valles, que se aventure también en, por ejemplo, cocinar con pisco un ají verde frito. Así el pisco comienza a recuperar terreno. Chileno, peruano, ¿qué importa? Eso ya es parte del pasado.